Eso lo sé y lo decía desde hace años, que soy el elegido. Tengo una duda que me corroe en los últimos días, es una duda grande, una duda existencial, y es que no sé ya cómo dirigirme a Ilia Topuria, no sé si puedo tutearle o tengo que hablarle de Don, Don Ilia Topuria, o de usted, por ese gran crecimiento que ha experimentado en los últimos, iba a decir, meses, semanas, días. Ilia Topuria, ¿Ilia Topuria te tuteo o Don Ilia Topuria ya? ¿Cómo estás? Para nada, Don Ilia Topuria, sabes que yo para mis amigos de siempre soy el mismo Ilia, así que he crecido como un profesional, pero en lo personal sigo siendo la misma persona. Ilia. Voy a ir al grano. ¿Quién está detrás de la estrategia contra Hall? ¿Quién es la mente pensante que piensa, vamos a hacer esto? Yo y todo mi equipo, todos. No solo ha sido una estrategia que lo hemos desarrollado por mí, no. Ha sido como que cada uno ha puesto su granito de arena, cada uno ha puesto un detalle. Pero bueno, el game plan era así, ¿no? Que el primer asalto más que nada queríamos empezar como más con distancia, no entrar en su juego nada y cuando quedaron los últimos 30 segundos ya meterle toda la caña que pudiera. Porque en los 30 segundos, aunque me cogiera la pierna, no le daría tiempo a finalizarme porque me hubiera aguantado, ¿no? Que no sería el caso. Pero más que nada quería empezar el primer asalto tranquilo y empezar a sudar porque quería entrar en el ritmo de la pelea, ¿no? Y cuando quedaban los últimos 30 segundos fue justo donde uno de mis entrenadores, Agustín, me dijo, quedan 30 segundos. Y fue lo que teníamos planeado, ¿no? Enchufar la máquina y fue lo que hice. Enchufé la máquina y lo mandé a dormir. Sí, pero fue en el Ecuador ya del primer asalto donde se vio ya que empezabas ya a pisar el acelerador, ¿no? A romper el bucle de Hall. No sé si... Yo le dediqué mucha atención a esta pelea. Romper el juego de Hall era súper importante. Y creo que es a partir del ecuador de ese primer asalto donde se te ve ya que empiezas a castigar la cara de Hall. Sí, si la pelea hubiera pasado al segundo asalto me hubieran visto en el suelo con él. Porque más que nada en el primer asalto cuando fui como un poco en el suelo con él que el poco contacto que tuvimos me sentía mucho mejor que él, más fuerte, más todo. Era como que me estaba creciendo poco a poco. Y mi hermano me gritaba todo el rato desde la esquina, no te metas en su juego, no te metas en su juego. Porque nosotros lo que sabíamos antes de entrar ahí era que me iba a pasar eso. Que en el primer contacto iba a notar que no era una gran cosa para mí. Y él me lo seguía recordando, ¿no? No entres en su juego. Pero en el segundo asalto sí que iba a ir en el suelo. ¿Se escuchan las indicaciones de... Estamos hablando de un evento donde había mucha gente, estaba lleno el recinto. ¿Se escucha a la esquina? Yo creo que sí. En algún momento sí que se les escucha. Sí que se les escucha. El inicio del fin de Hall, esto es que te lo quería preguntar desde el primer momento. Es ese intento de patada en giro, tú acortas distancias y entonces él se desestabiliza y cae. Esa estrategia tan buena que montasteis, ¿pasaba también por aprovechar patadas en giro, acortar distancias y ir al suelo? Todo, todo. Sabíamos que él hacía las patadas en giro y hacía todo eso y lo hemos estado practicando durante meses. Yo lo he dicho en todas las entrevistas, ¿no? Que lo habíamos analizado de A hasta Z. Lo habíamos analizado muy bien y lo que yo siempre digo, ¿no? Y a mí y a todo mi equipo lo que nos diferencia de los demás es que nosotros estudiamos a nuestros rivales y les buscamos los puntos más débiles que tienen. No vamos y peleamos solamente que entramos en la jaula y vamos a pelear, ¿no? Bueno, entramos con una estrategia y creo que se me ha notado en todas las peleas, ¿no? Menos en la primera que no tuve tiempo de verdad de analizarlo ni de hacer nada porque ya se sabe. No es fruto de la casualidad, a veces pasan esas cosas. Uno intenta hacer una cosa, el otro reacciona y es el timing perfecto. Tú entras porque sabes que en la patada en el giro tú puedes entrar y es el momento de romper el bucle. Creo que se vio en todo el combate que nada de lo que hice fue una casualidad, ¿no? Que me intentó 14 veces hacer el inmanary roll y de ninguna, ninguna se ha visto ningún peligro, ¿no? Ninguna. Y no es casualidad. Tenía a Ryan Hall delante de mí que te lo aseguro que te coge la pierna y te lo parte. Es más, Ilia, es más. Tú me estás diciendo que la estrategia es buena, que lo fue. Pero aparte, en el desarrollo de un combate a veces pasan cosas y tú, no ya la estrategia, tú, el luchador, tiene que saber reaccionar. Y en esos intentos extrañísimos que no sé si te sorprendieron de Hall, esos intentos laterales, ¿vale? Al tercero o cuarto tú ya le subes una rodilla. Tú ya le oliste lo que quería hacer. ¿Te sorprendió eso? Sí. ¿Qué era eso exactamente? ¿Qué intentaba ir él? Pues no tengo ni idea, la verdad. Yo estaba centrado en lo mío, en lo que yo tenía que hacer. No estaba en su cabeza ni me gustaría estar. Yo estaba en lo mío. Y yo sabía, realmente te lo digo de verdad, que poco a poco le sentía como que se estaba viniendo para abajo. Porque intentar 14 veces lo que mejor sabes hacer y ni siquiera poder tocarle la pierna a una persona, pues te, no sé, te defrauda un poco, ¿no? Y te da un poco de bajón. Yo decía que no iba a ser un combate brillante porque es muy difícil brillar contra un rival así. Fue una victoria contundente. ¿Tú crees que no llevaba razón? ¿Fue una finalización brillante? ¿Ves un combate brillante en esa pelea? ¿Sabes qué? Que para la gente que no entiende las artes marciales mixtas, a lo mejor no fue una pelea que te paras a verlo, ¿no? Pero para alguien que sí que entiende del deporte, si yo lo veo como espectador desde afuera, se ve mucha estrategia desde afuera. A lo mejor no brille como que en argentino no nos cagamos a palos, pero fue una pelea estratégica. Y al final, pues, se comió buenos golpes. Corrígeme si me equivoco, tú no recibes ningún bonus, ¿no? Oficialmente por esa victoria, ¿no? No, no recibo ningún bonus. ¿Por qué te ríes, Silvia? No, no, por nada. Bueno, bien. Yo voy a seguir hablando. Yo, de hecho, te quería preguntar, pero quería preguntar una cosa al respecto. Y se lo voy a decir, ya que te ríes. Es que me lo estás dejando muy fácil. Y yo no sé absolutamente nada. El UFC tiene una política de bonus oficial y luego, desde hace muchos años, tiene una política de bonus extraoficial. Es decir, el señor Dana White y compañía se está riendo de Ilia Topurio porque dice, ¿este cómo lo sabe? Porque llevo años siguiendo el UFC y escuchando a gente. Llevo muchos años. Tiene una política en la cual, si ellos consideran, ellos dan un bonus que no se sabe, que no sale públicamente a quien ellos consideren. Y esta es una pelea que quizás no oficialmente se supone que vas a recibir un bonus, pero extraoficialmente yo le pregunto a Ilia Topurio, que ya se está riendo, ¿recibiste alguna compensación? Si se puede decir. A mí siempre me han tratado muy bien. Siempre he recibido lo que me merecía. Contestada está la cuestión. Esta es una pregunta al nivel de una gran respuesta que sé que me puedes dar. ¿Es Ilia Topurio el elegido? ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? ¿Es el elegido para ser el rey dominante de la categoría pluma del UFC? Pero eso lo sé y lo decía desde hace años. Que soy el elegido. Por supuesto que sí. Desde hace muchísimos años que he sacrificado muchísimas cosas. He trabajado muchísimo, como yo siempre digo, ¿no? He pasado horas y todavía paso muchísimas horas en el desierto porque esto no es fácil. Esto no son frutos de la casualidad. Son horas y horas y horas de trabajo. Y nada me ha llegado en mi vida gratis. Para todo lo que tengo me he tenido que sacrificar muchísimo. Y yo siempre le he tenido fe a mis sueños, ¿no? Y sabía que en algún momento se iban a hacer realidad, ¿no? Y poco a poco, pues, creo que me lo estoy demostrando a mí mismo y a todos los demás también. Ilia, y a todos los seguidores. Voy a hacer una reflexión y yo quiero que me digas lo que opinas. A mí, el análisis que hice de tu pelea, a ver, es que no pude hacerlo más extenso por razones personales. Pero hay una cosa que vi en la pelea que me gustó mucho. No ya tuya en concreto. Yo vi a Ryan Hall salir con Firas Ahabi. Vi a Ryan Hall salir con Kenny Florian. Que si no recuerdo mal, dos veces fue contender al título. Y luego vi en la otra esquina, había los Climent y los Topuria. Dos argentinos que están en Alicante y dos hispano-georgianos que están en Alicante. Claro, tú si lo ves y dices, van a ganar los que tienen nombre contra estos que quizás no los conozca nadie. Y entonces ves el resultado y dices, ¿qué está pasando? Y yo te voy a contestar o me voy a contestar a mí mismo. Que hoy en día las MMA se han globalizado tanto, y esto vengo diciéndolo muchas veces ya, que no hace falta estar en la cuna de los grandes en Estados Unidos o en Canadá para llegar a lo más alto. Es que estáis en Alicante ahí vosotros. ¿Qué fue lo que decía siempre? No hace falta salir de donde tú estás viviendo, ¿no? Si tú de verdad lo crees y confías en ti, en el equipo que tienes, pues ¿para qué salir? Tú puedes lograr cualquier cosa, ¿no? Que fue lo que hice yo con mi equipo, ¿no? Nosotros empezamos y empezamos de la nada. Yo evolucionaba, ellos evolucionaban. Y así fue como crecimos. Y ahora salimos contra gente que se les conoce mundialmente, pero porque han estado ahí antes que nosotros. Pero ahora hemos llegado nosotros. Y ahora creo que poco a poco ellos irán desapareciendo y quedaremos nosotros. Yo ahora realmente podría estar en los Estados Unidos y ganar mucho más dinero de lo que estoy ganando, ¿no? Porque ahí está la cuna de las MMA, ahí está todo. Pero prefiero estar aquí y ser el doble de feliz. Y ahora, ¿sí? Pues ahora esperar. Quiero seguramente vaya a pelear en noviembre o en diciembre. Mi pelea se confirmará en la misma cartelera que Jorge Masvidal, porque pelearé en la misma cartelera. Así que en cuanto le confirmen la pelea, yo estaré dentro. Y pelearé contra alguien rankeado, top 15, top 10, alguien así. Lo de Masvidal es, claro, esta área de la agencia, claro. Esto es FRM, ahí te vemos, ¿no? Después de la pelea, cuando... Después de la victoria, cuando tuvimos la noche de la celebración, estaba... Estuvimos juntos y estuvimos hablando y... Y entre los dos hablamos que estaría bien estar en una cartelera y... Y es lo que vamos a hacer, pelear en una cartelera. ¿Rival? Alguien de top 15, top 10... Nosotros estamos empujando para Kelvin Katar. Se está intentando escapar. Vamos a ver si al final lo acepta o no lo acepta, pero... Como yo siempre digo, ¿no? Me da igual. Con que sea alguien que esté por delante de mí, me da igual quién sea. Yo peleo contra. ¿Sigues opinando que después de esa victoria estarías, en este caso, a dos del título? O sea, dos peleas y después la tercera del título. Seguramente sí. Dos más y la tercera por el cinturón. Cuando dices esto, ¿lo dices porque tú opinas eso? ¿O porque en tu agencia también te lo confirman? ¿O porque has hablado con alguien de dentro del UFC que te...? A ver, porque... Obviamente no es solo una opinión mía, ¿no? Es una opinión de todos. No sé si va a ser dos o tres, pero... Hay, hay. Dos o tres peleas. ¿Por qué, Iliato? Y también, obviamente, siempre... Es muy importante el resultado que obtengas en cada combate, ¿no? Si tú ganas por decisión, te hacen falta diez peleas para ir al cinturón. Pero si tú en cada pelea que entras ganas en el primer asalto, o ganas por decisión, pero dominando totalmente a tu rival, y sigues noqueando a gente o finalizando, pues... Claro que te llegará la oportunidad antes que uno que gana siempre a los cinturón. Claro, porque tú te has saltado muchos pasos, Iliato. Tú te has saltado muchos pasos y es en tu favor. Normalmente, un luchador, a lo mejor, hasta seis, siete años después, no pega golpes en la mesa. Como dicen los ingleses o los americanos, make a net statement. Y para hacer eso necesitas pelear con alguien rankeado, alguien bueno. ¿Qué pasa? En esta situación anormal del peso pluma, teníamos a un tipo llamado Ryan Hall, al que nadie quería, que está fuera del ranking. Haber ganado a Ryan Hall, realmente, a ti te da derecho a ser súper respetado. A ti ahora, tú has pegado el golpe en la mesa ya. A ti ya todos te respetan. Es decir, tú has adelantado, lo menos has adelantado, lo que otros consiguen en seis, tú lo llevas en, no lleva un año. No lleva un año. Pero aún así te quiero preguntar, ¿por qué te marcas tú, te autopresionas con tantas prisas? ¿Por qué a final del año que viene tengo que ser campeón? No me presiono con el tiempo, la verdad. No me presiono para nada. Si tiene que ser el año que viene, será el año que viene. Si no, el siguiente. Me da igual. Yo lo único que sé, Enrique, es que voy a ser el campeón del mundo. Eso es lo que lo tengo clarísimo. Hoy, desde hace muchísimos años, lo tendré claro mañana, porque es que me lo trabajo. No es una ilusión que tengo en mi cabeza. Es por lo que me trabajo y por lo que sacrifico todo. Así que yo sé cuál es el secreto del éxito. Es el trabajo duro. Y yo trabajo duro. A Ilia Topuria ya le vengo entrevistando desde, yo creo que 2017, antes en artículos escritos en el blog. En una entrevista en 2018, antes de que él peleara en Cage Warriors y ganara a Bulan y de qué manera, yo le preguntaba por los seguidores, porque en esa época no tenía excesivamente demasiados seguidores. Él me decía, textualmente, los seguidores vendrán cuando realmente conozcan mi personaje en el deporte. En un futuro estoy seguro que tendré un gran número de seguidores. No dudes de Ilia. He fallado. No, la verdad es que has dado en el clavo. De momento has fallado pocas veces. Y estoy seguro que al acabar el año se triplicará el número de seguidores que tengo. Estoy seguro. Hablamos de Instagram porque es la red social que más tira. Tenías a principios de junio 120.000, fuiste a la resistencia, eso hizo que subieran, pero es que ahora tienes casi 230.000. ¿Estás abrumado ya con tantos seguidores? Realmente no le hago mucho caso a las redes sociales. Es que yo no estoy aquí y no he empezado en todo esto para recoger la fama. No es lo que busco. No es la fama y todo eso vendrá por sí solo y me da igual realmente. No es lo que busco. Lo que busco es ser el mejor. Y eso es lo que voy a hacer. Lo del Instagram, con todo el respeto del mundo, me importa una mierda, la verdad. Eso lo dices por decir. Yo a ti te veo siempre con el móvil, te he visto, ¿no? ¿O qué? Para nada. Me ves con el móvil porque tengo que estar con el móvil, porque tengo que cumplir con muchas cosas. Ilia, te veo la camisa de FRM, eso está bien. Podrías haber salido también con la de Topuria. Y por esto te quiero preguntar. La marca Topuria, ¿eh? Creo que vas a sacar camisetas. Tú ya las sacas. Además, es que te has adelantado también en eso. Ya hace dos, tres años que tienes tus camisetas. Tengo otras tallas también. Soy más pequeño de lo que pensabas. A ver. Es una camiseta que quizás en el futuro y en el presente se cotice mucho. Creo que vas a sacar a la venta ya tus camisetas. Sí, no solo camisetas. Vamos a sacar toda una colección. Lo único que eso lleva tema por el tema del marketing y todo para... Bueno, es complicado. Mucho más complicado de cómo lo hacía hace dos, tres años que lo hacía por mi cuenta y todo. Ahora ya es un poco más global. Entonces lo tenía que hacer de una manera diferente y pronto lo sacaremos. No puedo esperar, la verdad, porque a mí también me gusta usar ropa de mi propia marca. Vaya, o sea que en poco tiempo la gente que quiera adquirir una camiseta o una gorra Topuria, por ejemplo, va a poder. Todo, todo. Lo vamos a tener todo. Todo. Hasta calzones. Muy bien. Muy bien. Qué grande. No, es que esa es otra. Es que tienes visión, ¿eh? Se te nota que tienes visión. Tonto no. No, no, no. Es que luego que no. Y mira, por ahí te voy a preguntar. Te voy a decir una frase y lo mismo de antes. Me tienes que... A ver qué opinas de la frase que te voy a decir. De Topuria nos vamos a beneficiar todos. Así es. Todos. Toda la gente que me rodee a mí y que me haya ayudado en ser y en convertirme en el hombre que soy yo hoy en día. Todos se van a llevar beneficios. Claro. Tú te vas al entorno más cercano, que es evidente que sí. Por ejemplo, yo qué sé, los Climen. Ahora irá más gente al gimnasio de los Climen. Sí. Pero es que no solo eso. Cuando digo nos vamos a beneficiar todos, me refiero a que no solo es ya tener un luchador que esté en el UFC. Tenemos varios. Es que ya tenemos a alguien que puede estar en la pomada. Tú dices que vas a ser campeón. Puede ser. Puede ser. Y eso va a arrastrar mucho interés. Eso va a arrastrar muchos fans. Eso va a arrastrar que gente, por ejemplo, me siga más a mí que yo también pueda crecer en la comunicación. Por eso digo, es que es clave que tú puedas tirar del carro. Y creo que no te sabe mal hacer esa faena. Claro que no. Estoy contento, de hecho, de poder hacerlo. Y yo, desde hace años, sabía que toda mi familia y mi entorno, los que me han ayudado, nunca, nunca, nunca van a tener que preocuparse por nada por el resto de sus vidas. No van a tener que preocuparse por nada. Mira, Alicante, por ejemplo, Alicante también se va a beneficiar porque FRM, ¿dónde está la sede? ¿En Alicante? ¿En Alicante? ¿Esta gente que he visto que vienen luchadores de Europa, ¿dónde se van a quedar a alojar? ¿En Alicante? Bueno, fichamos a luchadores, ¿no? Que tienen potencial de llegar a la UFC, que a lo mejor tienen dos peleas, tres peleas o alguno que ya está a punto de entrar o gente que tiene peleas pero hay que ayudarles en arreglarles muchas cosas y es lo que hacemos básicamente, ¿no? Dentro de poco yo creo que vamos a tener a más luchadores dentro de la UFC. Yo lo único, mi objetivo siempre fue que traer el first round de Europa aquí para que toda la gente que quiere llegar a ser alguien en este deporte que no tenga que pasar por el mismo camino que yo pasé. Yo perdí muchísimo tiempo y puedo decir que me han engañado, me han hecho de todo y he perdido tiempo, he perdido bastante tiempo y energía y es lo que que justamente no quiero que le pase a la próxima generación que viene o a la gente que está que quiere entrar en la UFC. Me sigue pasando lo mismo, te escucho y a veces es como si escuchara a alguien con 34 años y tienes solo 24. ¿Sabes? las experiencias son los que forman a uno, ¿no? Y he tenido bastantes. Hasta el mes de noviembre y diciembre te vamos a ver haciendo de esquina en, supongo que, quizás con tu hermano, por cierto, te quería preguntar por él. Sí, 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 yo siempre le hago y le haré de esquina a mi hermano y a Pepe, a Pepe Torres. y a mi hermano pues le han operado de la mano, ahora ya está casi recuperado y ya está entrenando y todo y vamos a ver a ver para cuando vamos a poder cerrarle alguna pelea y lo vamos a ver de vuelta que no puedo esperar para verlo ya pelear de una vez y que todo el mundo lo vea, ¿no? Hablábamos de seguidores por curiosidad me preguntaba un seguidor, yo también tengo seguidores, no tantos, que te ha visto un agujero en el cuádrices, me preguntaba a ver si te podía trasladar la pregunta, la cuestión. Lo tengo cuando tenía nueve años o diez años me metía en, me metía, no, me tocaba meterme en peleas callejeras y en una de las peleas no me salió muy bien y acabé con un palo en el cuádrices. Vaya, lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí, nos removemos el pasado. Como sé que tú eres un tío original y sabes quedar bien, para acabar, un mensaje a la gente que va a ver esta entrevista, ¿qué les dirías? Yo les diría que, porque hay mucha gente que me pregunta, ¿no? Más que nada ahora que, como que, ¿qué hay que hacer para llegar? ¿Qué tengo que comer? y mucha gente después se me queda mirando como, me esperaba que me dijeras algo más, pero, el secreto de llegar a donde tú quieres llegar, da igual en qué, en qué sea, que si quieres ser médico, deportista, quieras ser cualquier cosa en esta vida, el único secreto que hay es el trabajo duro, trabaja, trabaja con cabeza, te tienes que sacrificar, tienes que estar bien contigo mismo y tú tienes que saber que de verdad te estás sacrificando para ello y el universo se te devuelve de una manera que al final lo recoges todo. Yo he llegado a mi casa muchísimas veces cuando no tenía ninguna pelea, me mataba a entrenar y decía, Ilia, ¿pero para qué entrenas? Es que no tienes nada, no tienes ninguna pelea en futuro, no tienes nada, ¿para qué entrenas? Hasta que un día estoy en mi casa y me llega la llamada y me dicen, ¿quieres pelea en el octogono más famoso del mundo? Y ahí me di cuenta que todo el trabajo que había hecho en mi vida que ha valido la pena y que por fin de ser un actor normal iba a salir en las películas de Hollywood. Ese es el consejo. Y ese es el mensaje. Un grande Donilia Topuria. Muchas gracias. De nada, Don. Grande.